Saludos a mi compa Chana y a toda su raza variante ¡Año más compadito! ¡Año más compadito! ¡Echale el corazón de Jalisco! La tarde, nublada y sombría Cuando el sol se empezaba a meter Me cansaba de la vista y me veía Hoy la encuentro y no hay lo que hacer Un bolsito en el alma oro Que del cielo ha venido a caer Como a ti yo te quiero chiquita No riqueza, no quiero Ay, si no he de tener esta leche De mirarte en tu brazo dormir Me quite la vida Si eras tú de ilusión Y ese cielo lo pariente De arriba Pide ahorrarlo de mi compa Chana ¡Año más compadito! ¡Amosita! ¡Echale por ahí o de Jalisco! ¡Pársele a su gente! ¡Cuchote! ¡Amosita! 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 Ya me voy Pasen muy buenas noches Camilina No quiere sonar Oigo tristes Sonidos de voces Pobrecita Ya quiere llorar Rincóncido En el armador Que del cielo ha venido a caer Como a ti yo te quiero chiquita No riquezas No quiero tener Que del cielo ha venido a caer Ven a mí que te estoy esperando Con los brazos abiertos chiquita Con un pájaro herido volando A besarte tu ceboquita ¡Cinco! 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 ¡Cinco!